Se me ha olvidado ir a comprar No queda ni para un café En la nevera está de adorno Y la tela ni se ve Y para colmo cuando busco mi correo No conecta el internet ¿Qué pasaría si olvidara en un hotel la inspiración? Y para pagar la hipoteca solo tengo esta canción De seguro que en la calle quedaría sin saber a dónde ir ¿Qué más da si hoy mi cama es de cartón? Estaré pensando en ti Si alguna vez se apaga el sol No va la calefacción Tan solo yo le pido adiós Y tú estés en mi habitación Se me ha olvidado ir a comprar No queda ni para un café